¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Patriotas! 5, ¿no? El récord. Miren toda la libertad que tiene. Casado para pegarle la media distancia. La pelota de Nación Jaun va muy bien. 500 minutos. 500 minutos. Que es de buena estatura. Se viene el cabezazo también. Rey y Sarazar. El cintro. ¡Pimpe! ¡Al marco! ¡Gol! 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 Tenía el conjunto de Patriotas con un especialista en levantar la pelota. Como el argentino Cazador a poco donde era. Pero perdió la referencia. Quiero buscar el cabezazo. Nuevamente. ¡Al marco! ¡Gol! 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 Para el izquierdo. No, no, no. Víctor Hugo Soto. No hay nada que hacer. El balón junto a la red. Y aquí. Casado el argentino cobrando. Arriba esa pelota deswegen. Caixes de cintro. Miro! 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 ¡Cintro en viz, vino! ¿Tú? Unabandenchine. Y el partido ya... Se vibra del nuevo. Minuto 31, Patriota. 1 Quindío. Los defensores del Quindío se agachan en lugar de saltar por la pelota. Iberrío casi sin saltar. Muy Poco. La gana, el barcito, el asado, el paraguayo con el balón, con los finales de la semana pasada, que salida tan rápida, el pico, aquí, al asado, y en la derecha, la pana Martínez, al final, la marca, ¡gooo! ¡Bien! ¡Cala fiesta! Con el gol de Patriota, solo voy a chancar, chico, uno por cero, el resumen profesional colombiano. Bueno, hay un elemento fundamental después de esta gran jugada, y en el centro, ¡arriba de cabeza! ¡Cala fiesta! ¡De la saca! ¡Gol! Bueno, los jugadores argentinos tienen la particularidad de centrar bien y los paraguayos de carecear de todo. Muy bien, midió los tiempos, estuvo correcto, evidentemente fue casado, chanplecito, con elegancia, veía que con final... ¡Qué va a levantar el flote, es casado, ¿verdad? ¡Tiene que estar! ¡Cala fiesta arriba, contra el primer palo, se cierra! ¡La saca! ¡Denido, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale, gol! ¡Gol! 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 Lo estampan, lo estampan, lo estampan, a ver, a ver a esta cámara. ¡Ah, se apre... ¡Mmm! ¿Qué dice, ¿eh? Yo qué sé, ¿eh? Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, la sacada. ¡Hola, Daniel José Hugo! ¡No, no le... ¡Ay, yo! Casado ahora es competente, 8 días en los finales, que necesitaron a... ...de que era el... ...y a los... ...y a los... ...mío, ahora con un pas... ¡Qué punto! ¡La saca a Paraguayo, en marcho! ¡Ah, el Paraguayo! ¡No puede ser! ...Los... 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 ...Ros... ...Los... Se amarró en la pelota. Otra vez la iniciativa arriba a Barbaro Kirchner. ¿Era legal o cómo mueve la posición? ¿Era legal o cómo mueve la posición? Y se da bajo presión y es el local. Y ahora sí buscan el gol arriba. La saca llegando. ¡Gracias! 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 Casado se escapa por la mitad. Se va a meter un poco más el ritmo al partido. Claro, en los segundos dicen, en los segundos tiempo hay que ir a la serie. Casado toca la pelota para Olívar. Delantero. Aguayo. Delantero por delantero. Casado recoge, sacó a Pedrito Octaviva. Le va a pegarse a Mimón. ¡Morico! ¡Fue en al palo Pedrito! Buena jugada. Estaba por la doce y era imposible. A la carga el equipo de Patriotas. Tres contra tres. Viene Casado, se frena. El pase al frente ahora para Carpintero. Por medio está la zaga. Arriba, por medio. De nuevo, rebote para Casado. No, señor. Pero parece que es un jugador interesante. Gio para Casado. Tiró contra la base del palo pero acaba de perder posibilidad en el ataque. Aquí está la repetición de Casado abajo. Muy bien. Iba a buscar toda la ratonera derecha. Darío, mire. La experiencia de Nao. Fue el primer palo. No había puesto. Se lo vamos para Patriotas. Están quedando seis minutos al encuentro. Casado recuperando. Es el anteojo con Ernesto. Sigue la pelota ahora también para Martínez. El casado que ahora aparece. El argentino. Ahí está. Maneja, prepara, centro, arriba. Buencio, Carapintero. Como pico para el árbitro central del partido. Esperando que no suceda nada grave. Como vemos, no va a pasar. No, señor. Cruzaba el centro del terreno. No le alcanzó la pelota para Orlando de Río. Va descargando por toda la acción. El juego de Casado largo. Primero la maniobra. Copa Libertadores. Uno por las eliminatorias. Y de esta manera tiene un currículo impresionante el árbitro anteojo. González. Casado. Sigue Casado. El pelotazo de Casado para Carpintero. Está listado. Por un comitivo del pájaro Carpintero. Se le entrega la fía Casado. Dejo a Cabima. Arranca Casado. Cabima la marca. Ahí está. Volante. Sensor. Ángela Ponsa se regresa. Casado levanta el rostro. Llega. Llega la pelota a la mitad. Se encontró para... Con esta posibilidad de Patriotas. Por eso incluso se da lujo desde perder tan rápido la trama. Contragolpe que viene. Le mete dinámica a la salida ya. Casado que mete la volante. Nos tenemos recibo a Pablo. La grama. Se ve en perfectas condiciones. O está blanda. Y aquí. Por Patriotas. Casado. Puntazo arriba. La saga. Casado. Otra vez. Casado. Argolega. Casado. En medio de dos. Lo sacó a ambos. El argentino tiene mucha clase. Protege el esférico. Cuellar le mete. Gana. Fuerza. Temperamento. Finalmente le ha entrado. Clarazo. La perdió. Labarando. Casado. Se viene por la mitad. O es sujeción de Cuellar. Sin embargo queda con el esférico. Lucha. Gana. Le están dando a Norbein. Ha estado en las últimas jugadas de manera muy aparatosa el volante en primera línea. Norbein. Salazar. Uy qué buen enganche de Casado. Venga por el sello derecho. Se anima a pasar. Venga por el sello derecho. Venga por el sello derecho. Va buscando la pelota Patriotas. Este es John Alex Cano. Corre con envío. Vamos a ver con este es Martínez. Pasa al frente Casado. Se frena la pausa del argentino. Buscar a la conectividad ahora con árbol. Señor, lo estamos escuchando. Mire, la constante de este equipo es que en los primeros tiempos le cueste llegar a posición de gol. El arquero a ver si lo encontraba un poquito despistado. Pero el arquero estaba muy pero muy seguro. Levanto a Casado. Un centro. Arranca desde detrás un hombre en barrio de la costa. Viene a levantar el efecto. Corba. Viene, viene, viene. Peinando. Esto falta. De Chalo Martínez por el boliviano Cabrera en un pelotazo largo del arquero Várquez. Así se han marcadores de Patriota. Buscando el empate. Esa pelota llega el arco. El arco es el laquillado. Extremo por derecha. La sensación del cobro. Buenísima el salto correcto. Puntería. A la portería. Dependido por otro lado. Casado en el tiro de esquina. La bajaron muy bien allí. Control. La puntuó adelante. La acomodó. Casado. Le pegó. Le ferico en el área. La peinaron. Doble cabezón. Casado para levantar el tiro de esquina. Favor de Patriotas. Que presiona. Arriba Martínez. Viene por la pelota. La saca también. El centro que viene. Arriba el pájaro. Y ahora Descaro por el eférico. Se viene desplazando. De derecha a izquierda. Vete el balón con la mitad del terreno. Ya hizo contacto con el eférico. Pico. Casado. Pico. Casado. Todo espera atrás. La pelota al sector derecho. Le indicó a todo. Otra vez para Casado. Que marca los hilos. Que brina. Que reforza. Que distribuye. Protege el balón. Lo sube a plantar. Arranca. Ruta a la portugía. Contrario. Retiro a la saca. Este pan. A van. Casado. Viene con el balón. Adolfo ya está listo por lo menos el parte médico preliminar en el caso de Martínez Borja. Tuvo un dolor. Un fuerte dolor. Y aparentemente es una contractura en el isquiotibial del mundo. Minuto 46. Adónde el cierre. Fruta manejada casi que en la mitad del campo. Subiendo ahora. El argentino casado. Juan Ernesto por el eférico. Tocando un poquito más al fondo. Entrega la pelota. Habilitación parte izquierda de Armovera. Sigue con el espérico. Se interpone Meroyac. Y ahí llegó. El rechazo. El guarda del lateral. El guarda dejando de manos. La entrega hacia atrás. Para que Juan Casado transporte la bolia al piso. Acompañaba a Johnny Mosquera. La pelota otra vez para Casado. La pisa. La masa. Juega por la derecha. El toque de Borón. El cambio de frente. Residiendo. Recepcionando. Borón. Arriba en salida. Juan Ernesto Casado. Un hombre de íntimo. Defensor. La respuesta es de Patriotas. El que tiene la pelota es Casado. Casado. Pase pronto. El volante debe dejar chiquar. Y no tiene la posibilidad. Llega claramente la pelota. Juan Casado con el espérico. Va dejándose los enteros. Manos de Álvaro. Recupera. Ayota voy acá. A la mitad del terreno. Van dejándose. En corto para que. Intente interesar por la mitad. Con Martínez. Manuel con el espérico. Que viene de los 19 años. Muy trabajo. Casado. Arriba para la saga. Otra vez. Casado. Por la derecha. La pide Oscar. Darío Martínez. Frente de la luz. El equipo de Patriotas de Boyacá. Se activan. Saben que van perdiendo. Tienen que acelerar. Falta sobre Juan Casado. Le manda esa bola con destino de pera. Sin embargo, se anticipó Porto Carreiro. Rechazó partido abierto. El equipo de contagolpe. Darre Alcalde por el espérico. Ahora el conjunto visita de Vinar Morera. Alborera le entrega a la margen derecha. Destapado ahora. Casado. El argentino. Llegó el balón. Venga a la puerta. La raya. Perseguiendo a Medoya. La deja al centro. Había ahí para Albolera. Albolera sigue con el balón. Intenta el segundo con muy pocos hombres. Vinar Morera. Casado. Descargando para el partido. Su equipo en condición de visitante ganó dos por uno. A la hora de gestarlas hay mucha distancia entre los jugadores. Esta distancia resulta ser... ...efectividad. Vienen jugando por la mitad del terrero. El hombre de Patriotas. Arbolera. Dejando allí Corpito. Pica Martínez sobre el sector. Pico. Puede ser. Puede ser. No hubiera sugero la balón. Manuel Faracio entregando para Casado. Casado para la saca. Llegaron tocando. Lo hicieron bien. La tiene Patriota. Primera Cano. Será de 19. Ocho de Porto Carrero. La balón la van sacando los de Patriota. Con Casado. Patriota. Voy acá. Mete un balón por la mitad del terreno. ...de Río. Estaba Bolivares. La gana. Casado. Bolivares. Le marca el pase por medio. Rivas. Solito Rivas. Casado. Ahí está el argentino. Superando a Aaron del Valle. Se va a apoyar. André Felipe. Juega la pelota para Casado. El argentino. Bueno, con respecto a la cancha, por lo general es así. Siempre ha tenido complicaciones. El Estadio Departamental Libertad que pide a Cristos del Gobierno Nacional una mejora radical. Y vuelve otra vez. Rivas a dejar a la par del posterior. Casado. Borde del área. La saga quedó de espalda. Casado. Para pegar. Le abre para el sector izquierdo. Saranta. Artaquena. Carlos Lajud. Así es, el profesor. instructions. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí creo que el partido tendría que decir que en Ecuador, con más talento que precisamente casado, aparezca en la gente. Gracias por ver el video. A better life's the kind which never came Dropped in the state of imaginary grace I made a pilgrimage to save this human race Never comprehended a race that long gone by I'll stop the world and melt with you You've seen the difference and it's getting better all the time